Ya tuvo la ocasión de enfrentar a Deportivo Municipal defendiendo a un equipo arequipeño. El volante Martín Meléndez fue parte del equipo de Idunza que tomó parte en el torneo de segunda división en el año 2009. En aquella oportunidad el partido culminó 0 a 0, pero eso es historia, centrándose solo Meléndez en el ahora. Fue complicado para poder anotar ahí y con los compañeros que tuve ahí fue una bonita ocasión para poder hacer un buen partido y todo. Pero nada, ahora estamos acá en Huracán pensando en hacer bien las cosas, no se dan si bien es cierto los resultados que todos esperan y también que nosotros queremos. Ante los anuncios dirigenciales en el sentido de recortes en el equipo, Meléndez trata de centrarse solo en el trabajo que se viene realizando con el plantel y el comando técnico, dejando las decisiones de ese tipo en manos de la directiva, esperando que las mismas sean las más propicias para la institución. El profe nos da todo su respaldo, nosotros sabemos que contamos con el profe a José Rabas y bueno, qué mejor gratificándole con un buen fútbol y con un triunfo, apoyándonos entre nosotros y hacer bien las cosas. Ahora de las evaluaciones que hay internamente con la directiva, creo que no estoy bien informado, creo que hablarán, no sé si con nosotros o con algunos jugadores, no sé bien la verdad, para ver cómo podemos mejorar esto, pero creo que nosotros tenemos las cosas claras, si no se dan los resultados, como en todo lugar se complican las cosas. Meléndez acepta también la responsabilidad que les toca a los jugadores, especialmente a los delanteros, quienes hasta el momento no han anotado los goles que deberían y por ello la molestia de los aficionados ante el actual momento que atraviesa el equipo. Si bien es cierto, llevamos cuatro partidos que no ganamos, que estamos empatando y solamente haciendo un gol y no específicamente los delanteros, pero bueno, creo que todos tratamos de hacer bien las cosas, tratamos los delanteros de meterla y los defensores de poder tapar los goles, pero lástima se da así los partidos, los partidos cada uno es diferente, y nada, como te digo, venimos trabajando para poder hacer bien las cosas mejor y para poder meterla, no todavía eso. Este será el último partido del plantel en condición de visita en la primera rueda del torneo, ya que la decimotercera y última de la misma será en condición de local, ante los caimanes en Arequipa, faltando solo programar la fecha y hora de este encuentro.